¡Suscríbete al canal! Que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará Vale la pena una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Un color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Mejor perderse la nuca a embarcar Mejor dentarse a dejar de intentar Y así sabes Vale la pena una vez más Sé que lo imposible Se puede lograr Que la tristeza de un día será Y así será Vale la pena una vez más Sentirás que el alma vuela Por cantar una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Vale más poder brillar Que todo va Pero eso Eso es Pintarse la cara O color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer 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 que se puede Esperanza, tentar al futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda, pintarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón, saber que se puede.